¡Hola amigos Pykes! ¡Qué gusto poder saludarlos! ¡Ya es fin de semana! Desde acá, desde Toluca, les mandamos un saludo y estoy listo para compartirles el chiste. ¡¿Quieren un chiste?! ¡Sí! ¡Todos juntos dice! ¡Chiste! 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 Esto era una vez dos rancheritos, ¿verdad? Que andaban bien enamorados. Y le dice, ¡Oye, Chonita! ¡Dime, Juanito! Dice, ¡Oye, Chonita! ¡Yo te quiero retear torremucho! Yo con ganas de que me quiero retecasar contigo. Dice, ya no aguanto la día, ni la hora, ni la fecha. ¡Más vámonos al registro civil! ¡Vámonos a retecasar! Y ahí van Juanita y Chonito bien emocionados al casorio. Y de repente pasa una paloma y le hace popó. Al pobre de Juanito le dice, ¡Oye, Chonita! ¡Mira ya la paloma me hizo popó! Dice, ¡Hombre, no puedo llegar así con el juez! ¡Pásame papel del baño! Y le dice la Chonita, dice, ¡Pues, ¿para qué quieres papel? Si ya se fue la paloma, déjala que se vaya, no la alcanzas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me apapé! ¡Ja, ja, 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 ja. En verdad que el matrimonio es maravilloso. Incluso es una institución creada por Dios al igual que toda la familia. Pero la semana pasada compartí un video acerca de que la familia es nuestro primer y más grande ministerio. Y en eso me hicieron un comentario y recibí algún mensaje en donde me decían, bueno, ¿por qué si la familia es tan importante, por qué Dios, o le prohíbe más bien Dios a los sacerdotes o algunas personas líderes de casarse cuando es algo maravilloso? Y esta pregunta me hizo querer realizar este segundo video. Fíjense que Dios no prohíbe el matrimonio para poder servir dentro de las iglesias. Al contrario, el matrimonio es bien importante. Incluso Dios, desde los principios, cuando hizo Adán, dijo lo siguiente, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y dijo, le haré una ayuda idónea para él. Esto está escrito en el Génesis. Y fíjate cómo desde los inicios el hombre y la mujer siempre han sido complemento. El uno necesita del otro. Desafortunadamente hay muchas yugos o hay muchas cosas que se han venido atribuyendo a los hombres que quieren servirle a Dios que en realidad son cargas que no vienen de parte de Dios. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Esta carga no se refiere precisamente a problemas. Incluso hay cargas que son puestas por hombres, o sea, hay leyes o hay cosas que son puestas o impuestas por los hombres y no precisamente por Dios. Una de ellas es el celibato. Los primeros líderes de la iglesia, de las iglesias primitivas, se casaban. Incluso tenían familias porque sabían que la familia es la base de toda sociedad. Y sabemos que la familia es la única institución creada por Dios. Sea honrosa pues la familia. Pero ojo, Pablo, cuando recibió el ministerio y el llamado de parte de Jesucristo, dijo lo siguiente. Dijo Pablo, bueno fuera que le sea al hombre quedarse como yo. ¿Cómo? Pablo fue viudo y no decidió volverse a casar. Pero Pablo tuvo una familia, tuvo un matrimonio, tuvo hijos y por el llamado que tuvo de Jesucristo dijo, no me vuelvo a casar porque quiero seguir a mi Señor Jesús. O sea, ya lo había probado el matrimonio. Dijo, pero, pero, el que no tenga el don de abstinencia, cásese. Preferible es casarse que quemarse. Quiero decirte algo. Este es el problema donde muchos ateos alegan y dicen, bueno, si Dios existiera, ¿por qué permite que tantos líderes religiosos cometan actos atroces con los niños, con las mujeres, en el nombre de Dios? Pero déjame decirte algo, amigo, amiga, que tal vez te llegó este video y eres ateo, te consideras ateo. Déjame decirte que Dios no tiene la culpa por los hechos, actos y decisiones de las personas que están corrompidas o que han puesto en ellos cargas que son de humanos y no de parte de Dios. El celibato es mucha carga para muchos. Incluso ellos no pueden o no van a lograr ser célibes y pueden cometer un acto como esto. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo, si no más, sí, primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3 dice, el que desea servir a Dios o el que desea ser obispo, buena obra desea. El obispado, el servicio en la obra de Dios es buena, de verdad, es maravillosa, pero, dice la palabra de Dios, pero, pero, fíjese que el obispo sea un hombre irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es necesario que el que quiera ser obispo, que se case. Y te da una lista enorme y te dice, ¿por qué? Que sea marido de una sola mujer, no dado al vino, perdón, no de ganancia deshonesta, decoroso, pendenciente, ¿verdad? Y mucha, mucha, un listo, no, no, que tú lo puedes leer ahí en la Biblia y dice, y que tenga hijos, y los tenga en sujeción, que tenga bien sujetos a sus hijos y su casa. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque el que no tiene bien sujeta su casa, ¿cómo guiará entonces a la iglesia del Señor? Qué importante, entonces, es buscar, poner nuestra mirada, nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, porque esta es fiel, es útil, nos enseña, nos redargulle, nos instruye. Yo he conocido hombres de Dios que, en realidad, por el llamado, han decidido, por el momento, no casarse, pero no están cerrados al matrimonio, porque saben que la familia viene de parte de Dios. Ahora, muchos dirán, yo sirvo, o hay gente que sirve a la obra de Dios, y tiene familia, pero no están casados. No, la familia se compone de esposo, esposa e hijos. Tal vez esa persona tiene familiares, que son ya otra cosa, completamente diferente. La familia es la que Dios te da a través de tu esposo o de tu esposa. Bendición del matrimonio son los hijos. Los demás llegan a ser tus familiares. De todo corazón, que el Señor Jesucristo te bendiga, pero sobre todo, que escudriñes a la luz de la palabra lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ama a todos por igual, y por eso nos dejó su palabra para hacerla, obedecerla y seguirla. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesús, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.